Gloria Trevi está libre después de cinco años de permanecer en prisión. La cantante, al igual que María Raquenel Portillo y Marlén Calderón, pues fueron absueltas por el juez Javier Pineda, con sede en el penal de San Guillermo en Chihuahua. Consideró que no son responsables de los delitos de rapto, corrupción de menores y violación en contra de Karina Yapor. La parte demandante podrá apelar el fallo en un pedido, pues no mayor de cinco días. Este es el momento justo, vea usted, el momento en que se da a conocer el dictamen. Por tanto, se ordena su absoluta e inmediata libertad si no debe permanecer privada. Cinco años, híjole, se dice rápido. Con esta decisión, pues ciertamente se cierra un capítulo difícil en la vida de Gloria Trevi, que en pocos años estuvo en situaciones, pues de verdad, contrastantes, desde la fama hasta la prisión. El escándalo de Gloria Trevi y Sergio Andrade comenzó en abril de 1998, cuando la excorista Aline Hernández publicó el libro La Gloria por el Infierno. Así inició uno de los casos más comentados en México. El libro de Aline Hernández revelaba las turbiedades de Sergio Andrade, la relación de Gloria Trevi con el representante y los supuestos abusos y humillaciones que recibían las jóvenes que trabajaban con Andrade. Un año después de la publicación del libro, la señora Teresa de Jesús Gómez, madre de Karina Yapor, presentó una denuncia ante la Procuraduría del Estado de Chihuahua contra Andrade Trevi, María Raquenel Portillo, Mari Boquitas y Marlene Calderón por corrupción, abuso y violación de menores. El primero de junio de ese año, la Procuraduría de Chihuahua agiró orden de aprehensión contra Trevi, Andrade y Mari Boquitas y solicitó la colaboración de la Interpol para localizar el paradero del llamado Clan Trevi Andrade bajo los cargos de violación y secuestro de menores. Luego de 10 meses de estar prófugos, el 13 de enero del 2000, Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, donde vivían desde hace tres meses con las hermanas Katia, Carla y Carola de la Cuesta. Iniciaba aquí un nuevo episodio de este escándalo. El gobierno mexicano solicitó al brasileño la extradición de los implicados. Luego de que el Clan Trevi Andrade fue trasladado a Brasilia, Sergio Andrade declaró a un canal de televisión de Estados Unidos que tuvo un hijo con Gloria Trevi en Brasil antes de que fueran capturados. Cinco meses después, el Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió a México la extradición del Clan Trevi Andrade para enfrentar a la justicia mexicana por los cargos de abuso, secuestro y violación de menores. Inmediatamente, los involucrados iniciaron una batalla legal para impedir la extradición a México, argumentando que sus vidas estaban en riesgo. El 5 de octubre del 2001, Gloria Trevi reveló que estaba embarazada y el 18 de febrero del 2002, la cantante dio a luz a un niño. Su nombre, Ángel Gabriel, y su padre, Sergio Andrade. Luego de más de tres años, el 28 de noviembre del 2002, Gloria Trevi anunció que regresaría a México de manera voluntaria para enfrentar a la justicia. El 21 de diciembre, Gloria Trevi y su hijo Ángel Gabriel llegaron a Cancún, México, para ser trasladados a Chihuahua, donde la actriz ingresó al Centro de Readaptación Social del Estado. Después de casi dos años de permanecer en prisión y de que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua solicitara la pena máxima de 34 años de cárcel, el juez Javier Pineda ordenó la libertad inmediata a Gloria Trevi, María Raquenel Portillo Mariboquitas y Marlene Calderón por no encontrar elementos suficientes para dictarle una sentencia condenatoria. Por tanto, se ordena su absoluta e inmediata libertad si no debe permanecer privada. Después de casi cinco años en prisión, la cantante Gloria Trevi fue declarada inocente. Una resolución que causó sorpresa y conmoción en todo México. Según toda la historia que viene de la documentación que trae esta persona, de la historia, todo apunta para que no sea una persona realmente inocente. Las leyes se hacen valer y creo que es lo más importante. No tiene nada de complicidad la chava, yo creo que es totalmente inocente, yo creo que ya sufrió de una traición, pero a mí mi punto de vista no es nada culpable, esta Gloria Trevi. Para mí está bien que esté libre. Yo creo que como que ella fue víctima de los hechos. Digo realmente como que los padres de las menores yo creo que debían de haber tenido más control o los deberían haber checado más en qué paso andaban. Yo estoy a favor de ella 100%, me cae bien. Ella no fue, fue Flerce Andrade, ella no fue, ella es buena. Las colistas María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas y Marlene Calderón, también fueron exoneradas. Sin embargo, a la periodista Claudia Deycaza, el veredicto le pareció acertado. A mí no me entra en la cabeza y a mucha gente que las hayan implicado a ella y a Mari en el delito de violación aiquiparada. Deycaza publicó hace unos meses la obra Amarga Seducción, en la que habla con Sergio Andrade y Gloria Trevi e intenta explicar las verdades ocultas detrás del juicio más sonado en los últimos años. Todas fueron de alguna manera víctimas, pero todas de alguna manera también por parte de los padres o de ellas mismas entraron a un juego de seducciones, que es lo que yo expongo en mi libro. No tengo sed de venganza, no tengo sed de destrucción y de que me las paguen. Gloria Trevi ha dicho que ahora que está libre no emprenderá acción legal contra Karina Yapor o aquellos que la acusaron de secuestro o abusos sexuales. La misma Gloria ha dicho que le urge volver a los escenarios porque los gastos del juicio la han dejado casi en la ruina. Gloria Trevi era el artista, el concepto de artista de una chava irreverente que se aventaba al piso, que motivaba con sus canciones a la rebeldía, al no sometimiento, a una serie de cosas, que ya no caben en Gloria. Aunque aseguran por ahí que el público es el que manda. Pues sí, se suelta el pelo como siempre, pues la va a sacar adelante. Por supuesto, Gloria Trevi es lo de hoy, así siempre lo serán. Por primera vez en casi cinco años, bueno, pasó la noche fuera de una celda, después que un juez mexicano la declaró inocente de supuesta complicidad en abuso de menores. La libertad sabe a Gloria, dijo Trevi, después que abandonó la prisión El Cerezo de Chihuahua. Entre gritos y aplausos de casi un centenar de admiradores, ahí ven a la mamá de Trevi, de Gloria Trevi, que por supuesto no podía ocultar su alegría al ver el veredicto y ver salir libre a su hija. Una decisión tan ampliamente acariciada, tan acariciada a través de tantos años, han sido cinco años de agonía. Bueno, Trevi dijo que desea retomar su carrera cuanto antes, que necesita trabajar por su hijo y que su compañía disquera la está apoyando para regresar ya a los escenarios. ¿Eres otra Gloria Trevi después de estos casi cinco años? ¿Cambió en ti algo? Soy la misma y soy otra. ¿Por qué? Porque si fuera exactamente la misma, pues sería muy triste que no hubiera una evolución, ¿no? Lógicamente que no solamente hubo evolución, sino revolución. ¿Para qué fue para lo que te sirvió esta experiencia, Gloria? ¿Qué es lo que te deja como persona? Para muchísimas cosas, muchísimas cosas. Para saber que la sangre es la sangre, primero que nada. Para saber que Dios tarda a veces, pero llega porque Él tiene sus tiempos. Y para ver cómo viven muchas personas, cómo a veces sufren presos, algunas veces personas inocentes, algunas veces personas que cometieron un error, pero que lo están pagando, y cómo sufren sus familias. Y me sirvió para ver lo que se podría llegar a hacer algún día para ayudar a la rehabilitación o para ayudar a que la justicia sea un poquito más rápida. Gloria, ¿hay venganza? ¿Piensas en venganza? No, Reina, este… O sea, yo soy un ser creativo, siempre lo he sido, soy compositora, soy escritora, soy poeta, soy cantante, soy creativa. Entonces, tengo tantas personas a las cuales agradecer el cariño y el apoyo que me han dado, que no me queda tiempo. Espero que me alcance la vida para agradecerles, para retribuirles todo ese amor y todo ese cariño, que no tengo sinceramente el más mínimo tiempo para estar pensando en venganzas. Por mí y para mí están olvidados en el pasado y enterrados.